a favor de esta moción. Ha votado a favor el Grupo Unidas Podemos, votos en contra de la moción. Ha votado en contra el Grupo Socialista, Grupo Voz, Grupo Ciudadanos y Grupo Popular. Queda, por lo tanto, rechazada. Y pasamos al siguiente punto, número 27. La ciudadana en la cara no queremos rotondas ni obras. Lo que queremos son viviendas sociales. Juntan los acuerdos ya. Cuatro años llevamos esperando el parque de viviendas sociales en esta ciudad. ¡Ni gente sin casa! ¡Ni casa sin gente! 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 ¡Sigue desahuciando! ¡Sigue desahuciando! ¡Sigue desahuciando! ¡Sigue desahuciando! ¡Sigue desahuciando! ¡Sigue desahuciando! Bueno, ya hemos escuchado su protesta legítima, pero por favor dejen continuar el pleno. No comparto en absoluto lo que usted ha dicho. Creo que está diciendo cosas que no responden a la realidad, pero le respeto su derecho y respete el nuestro.